Hola, soy el Dr. Franco Grecauer y voy a contestar esta pregunta de que si es lo mismo cáncer que tumor. Los tumores son un agrupamiento de células. Eso no quiere decir que sean células malignas o que sean células que tengan capacidad de hacer daño al cuerpo, que puedan viajar a través de la sangre y llegar a otro lado. Eso, por ejemplo, podemos usar las bolitas de grasa, los lipomas, que todos pueden viajar a tener una bolita de grasa, que no es un cúmulo de células malignas. Ya cuando son células malignas, o sea que de ser unas células redondas de grasa, se empiezan a ser unas células que son de forma diferente, que van cambiando, digamos, ahora ya son unas células que se pueden ver como unas células estrelladas y que esas células sí podrían viajar y causar daño a distancia. Entonces, eso ya es cuando se considera cáncer. Y por eso se acuñó este término en relación al cangrejo. Los cangrejos que están agarrados a las piedras y que no se pueden mover y que es muy difícil moverlos, pues así son los tumores malignos. Entonces, un tumor puede ser maligno o benigno y un tumor maligno es cáncer. Entonces, esa sería la diferencia entre un tumor y el cáncer. Entonces, ¿no? Sí podemos encontrar estos. Ahora, no todo lo que es cáncer es tumor. También hay cáncer de células que viajan, por ejemplo, en la leucemia, en los linfomas, en todo. Hay tumores que consideramos los tumores o cáncer sólido, y los que no son sólidos, que son los que son, por ejemplo, de la sangre, que son los hematológicos. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.